Este video es gracias a Padres Activos Pajonal, trabajando por el desarrollo de El Salvador. Un éxito rotundo. Así fue la última jornada médica realizada en San Antonio Pajonal, gracias a la coordinación de Padres Activos, Iglesia Betel y la diputada Lorena Fuentes. Fueron cientos los beneficiados quienes tuvieron acceso a consultas médicas gratuitas en diferentes áreas, como odontología, pediatría, toma de presión, vacunación de esquema regular y COVID-19, citología y, por supuesto, la entrega de medicamentos. Música Pues considero que al menos unos 300 de nuestros beneficiarios han asistido en el transcurso, o mejor dicho, hasta este momento. Entonces, sí son alrededor de unos 500 que esperaríamos, pero por este momento creo que por allá anda más o menos de los niños y adolescentes y jóvenes que han venido como personas únicas. Nuestra visión fue trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo y apreciamos mucho nuestro municipio San Antonio Pajonal y Dios nos impulsó desde aquel momento a hacerlo y lo seguimos haciendo mientras Dios nos dé la oportunidad. Pues en realidad, Padres Activos, cuando yo tuve conocimiento ya de ellos, tuvimos una conversación y yo les mencionaba que qué bueno era que todas las organizaciones aquellas afines que velábamos por el desarrollo de nuestro municipio de alguna manera nos uniéramos para sacar adelante a nuestro pueblo. Así que ellos han sido un bastión muy efectivo y quizás indicado que en el momento han venido y nos han apoyado en diversas actividades. Gracias a Dios, también con las gestiones con la diputada Lorena Fuentes, que nos está apoyando también, así como el diputado Felipe Interiano, que nos ha apoyado mucho. Estamos aquí nosotros ahorita coordinando con la Iglesia Betel para poder ayudar a nuestra comunidad llevando jornadas médicas para una mejor salud para ellos, para que ellos estén siempre con mejor salud aquí en el Pajonal porque estábamos olvidados. Gracias a Dios, ahorita estamos tratando de llevar jornadas médicas. Muy pronto vamos a tener otras jornadas médicas con la Iglesia Católica, si Dios lo permite. Así que aquí estamos, apoyando siempre como Padres Activos Pajonal. Muchísimas gracias por el apoyo. Santa Ana Noticias siempre ha estado, siempre con nosotros, a lo nuestro. Y nosotros como Padres Activos Pajonal estamos aquí siempre en acción. Muchísimas gracias por todo. Bueno, hoy nos hemos trasladado hasta el municipio de San Antonio Pajonal para realizar una actividad muy bonita. Estamos beneficiando a muchísimas familias. De hecho, ya van más de 200 familias que han sido beneficiadas con consulta médica a través de una jornada de salud integral que incluye hasta servicios dentales, servicios odontológicos con atención a niños y adultos. Además de eso, también simultáneamente se celebra una pequeña fiesta para los más pequeños del hogar que incluye revienta de piñatas, un payaso, sorpresas para los niños. Y podemos ver que los Reyes del Hogar están pasando un momento muy divertido. Sin duda estamos trabajando de forma articulada y quiero hacer de verdad un saludo muy especial y un agradecimiento enorme desde el fondo de mi corazón a Padres Activos Pajonal, nuestros hermanos de la diáspora que a pesar que se fueron de este país, lo llevan guardado en su corazón, nunca se olvidan de su gente y siempre están trabajando para traer beneficios en equipo para poder llevar este desarrollo a los municipios como lo es San Antonio Pajonal. ¿Cómo puede ser la gente para conocer más acerca de estos proyectos que Padres Activos está realizando acá en El Salvador? Yo les recomiendo que revisen las páginas de Padres Activos Pajonal en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta ahí tenemos toda la información, ahí se pueden dar más información y estar pendiente y ahí nosotros te damos mucha información acerca de las actividades que se hacen aquí en el Pajonal y en diversas comunidades. Agradecemos de gran manera a todo el personal médico que nos acompañó en esta jornada, a los voluntarios, los miembros de Iglesia Betel, el equipo de trabajo de la diputada Lorena Fuentes y demás asistentes que hicieron posible esta obra en beneficio de los pajonaleños.